La Comisión y los Estados son los únicos habilitados para presentar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De los casi 300 casos sometidos a la Corte Interamericana en su historia, solamente dos han sido sometidos por los Estados, por lo que la Comisión ha sido y continúa siendo el actor principal que activa la jurisdicción contenciosa de la Corte. El criterio principal para el envío de casos a la Corte Interamericana es la necesidad de obtención de justicia y reparación en el caso individual. Esto se mide con el nivel de cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, las cuales incluyen todos los rubros de una reparación integral. Inicialmente la Comisión representaba directamente a las víctimas, posteriormente se le fue otorgando de manera progresiva autonomía a los representantes de las víctimas y a partir del año 2010 se delimitó el rol de la Comisión ante la Corte como órgano de defensa del orden público interamericano. Buenos días a todos y a todas, de pie, en la Corte Interamericana. La Comisión continúa teniendo un rol central ante la Corte Interamericana, no solamente mediante el envío de los casos en sí, sino mediante el impulso y desarrollo de la jurisprudencia en temas novedosos para el sistema interamericano, la visibilización de contextos estructurales de violaciones de derechos humanos, el establecimiento de la memoria y verdad histórica de violaciones ocurridas en el pasado y el diseño de medidas transformadoras y de no repetición como cambios legislativos y diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos. Este rol lo cumple la Comisión mediante su participación escrita en todos los casos ante la Corte, el ofrecimiento de prueba pericial de expertos y expertas de muy alto perfil y su participación oral en las audiencias públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!